El cine negro y de gángsters Y de otras películas que de muy distintas maneras Giran en torno al tema del narco mexicano Además, en la segunda mitad Megan Monsur nos dará un adelanto De la programación del Festival Ambulante 2019 Acompáñenos Gracias por acompañarnos una vez más Como ya les adelantamos un poco Hoy vamos a hablar de un tema que es brutal en la realidad Y es difícil de representar sin caer en la explotación Del tema mismo que es el narcotráfico en México Y lo vamos a hacer a partir de una película de un director Que nos gusta mucho a ambos ¿Verdad Leonardo? Primero te doy la bienvenida Buenas noches Sí, nos gusta mucho Es Julio Hernández Cordón De origen guatemalteco Aunque su carrera la inició Bueno, estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica Fue mi alumno de hecho Y de hecho Ha mencionado que yo lo obligué a ver Se ha quejado que yo lo obligué a ver intolerancia completa O sea que para bien o para mal algo Algo influía en la obra de Hernández Cordón Entonces, pero es guatemalteco Y generalmente busca coproducciones De hecho su primera película fue Guatemalteca Guatemalteca Gasolina Yo la vi en San Sebastián, me acuerdo Y que me dejó una impresión muy fuerte Y eso que estaban compitiendo varias películas De directores como La Raín La primera de La Raín Trapero y demás Y esta era muy rara Tenía una energía muy particular Era de unos chicos que robaban gasolina Y no los llamaría delincuentes Porque en sus películas No eran guachicoleros No, gasolina de coches Exacto Pero era muy interesante Considerando que él mismo ha dicho Que en Guatemala no hay industria del cine Y ganó el premio de Horizontes Latinos Sí, sí Y ha hecho nueve películas en diez años Lo cual habla de un ritmo de trabajo Impresionante para nuestras latitudes Sí Es realmente no cejar Ante la falta de presupuesto No Sino seguir filmando Como sea Sí Y bueno Ahorita ya entraremos De lleno a hablar de su última película Pero además ha seguido Más o menos temáticas semejantes No sé si viste Marimbas del infierno Sí Que todavía la hizo en Guatemala Sí Y era muy interesante Porque era una película Que él primero quiso hacer Como documental Basada en un hombre Que la más Los narcos A propósito del tema Que estamos hablando Habían extorsionado a su familia Entonces él decidió más bien esconder a su familia Y viajar con una marimba Y acabó siendo una estrella de marimba hecha rock Sí Y no se pudo hacer el documental Pero entonces el hombre original Es decir, el hombre real Hizo la película de ficción Entonces es una mezcla Sí Muy interesante de géneros Esas dos todavía tenían como marca de primerizo Marca de primerizo Y sin embargo eran originales Pero después se ha Realmente se ha evolucionado su trabajo Es un verdadero Trabajo de empeño Y de evolución Como cineasta Yo recuerdo Hizo una que solo se presentó En la Riviera Maya Que fue la de Hasta el sol tiene manchas Sí, que yo no la he podido ver No, nadie la ha visto Más que los que estuvimos ese día De esa función Que es una película muy curiosa Porque toda la escenografía Está pintada sobre la pared O sea, realmente Como no hay dinero Pues vamos a hacer una película Con esto artificialmente Asumido Sí, para que no se viera postizo Sí, claro Y era muy atractiva la película Digo, no era del todo lograda Pero sí Llamaba la atención Esa voluntad de filmar Y supongo que fue la previa A Te prometo anarquía Exacto Que para mí sí fue Creo que la mejor Sí, para mí sí fue La mejor película De ese año 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 Una película ya filmada En la Ciudad de México Sobre dos skaters O patinetos Sí Una historia de amor gay Una historia de amor gay Y que además también Rosaba el tema de la mafia ¿Te acuerdas que al principio Sí, claro Ellos se dedicaban Ellos funcionaban como gente Que como conexiones Para un grupo de narcos De sangre Exacto En fin, bueno Era muy complicado Y al final se complicaba Una operación Pero bueno Al final se centraba En la historia De ellos Y era Una película muy bonita Muy nostálgica Muy lírica además Sí, sí, sí Con muy buena música Porque él es muy melómano Entonces cuida mucho Siempre Mucho de ese aspecto Así es Después hizo una película Que no conocemos Atrás hay relámpagos Se estrenó Costa Rica Se estrenó Poquitito Sí Un día Un fin de semana En México Y no, no No lo pasamos a ver Ni tú ni yo Y finalmente Cómprame un revólver Es una película Que se estrenó En el Festival de Cannes El año pasado En la Quisina de Realizadores Le fue muy bien Tuvo muy buena crítica Y la verdad Es una película encantadora A pesar del tema Que es bastante terrible Porque plantea Un futuro cercano Donde los narcos Se han hecho Sí, es que Se han tomado El control de todo Es que esa es una De las cosas interesantes De la película Que está planteada Como posapocalíptica O como distópica Distópica, sí Pero en realidad Está describiendo Condiciones actuales Actuales, sí Podría ser lo que está sucediendo En varias comunidades En donde ya Todo está controlado Por el narco Y además Y ya casi no hay mujeres Ya casi no hay mujeres Entonces no explica bien La causa Pero pues se entiende Que es porque son desaparecidas O porque los mismos narcos Las capturan Para tenerlas Como sus mujeres Exacto Pero como bien dices Es entrañable Porque al final Es la historia De un padre y su hija Sí, un padre Que es un guiñapo Que se dedica a conservar Un estadio de béisbol Para los narcos Para que lo usen Para jugar Y trata de proteger A su hija Para que no sepan Que es mujer Ya se habían llevado A su primera A su primera hija Y a su esposa No, entonces es su primera hija Pero a otra hija Y a su esposa Entonces ya Solo le quedaba esta Entonces la disfraza De hombre De hecho se llama Hawk Se llama Hawk Y que está interpretada Por la hija De Julio Hernández ¿Cómo es Matilde? Y que además físicamente Son muy parecidos Pero tiene mucho Mucho carisma Es una niña Muy expresiva Cosa rara En el cine mexicano Generalmente los niños Actores en México Parecen almidonados Están todos tiesos Y aquí está muy suelta Y muy bien Y algo que a mí me gusta Mucho de la película Es que siendo un tema Como el que es Creo que él entiende Que se puede resbalar A veces en lo contrario Que es en explotar Y aquí a pesar de que Hay una escena muy violenta No vamos a decir cuál Porque si no Le echamos a perder Después recurre Ahora que dijiste ¿Cómo se llamaba La película de los soles? Ah, hasta el sol tiene macho Sí, es así Ustedes ven en esa escena Realmente los Lo que se podría sugerir Como cadáveres O sea, está dibujado Sobre el piso A pesar de que Evidentemente Aquí sí hubiera podido Contar con los recursos Para hacerlo Pero es una manera De no De evitar lo escabroso De no engolosinarse Con lo mismo Que estás diciendo Los cadáveres Y las muertes Y es una película Ciertamente entrañable Y con esa Como especie de toque No me gusta decir mágico Pero sí tiene esta cosa Lírica muy bonita En Cannes El programador Que la programó Edward Wayne Trump Decía que era una mezcla De Huckleberry Finn Y Mad Max Ay, sí Entonces sí Es una combinación Sí, porque El del Mad Max Sobre todo el último Que ahora No les vamos a decir Tampoco el final de la película Pero sobre todo De Mad Max La furia en el camino En donde Pues ya Mad Max es un esclavo Porque en esta película De Julio Hernández Cordón En realidad El protagonista es un esclavo Y pues quien se encarga De liberarlo a él Y a otros Es una mujer Y la banda de huérfanos De un tipo de huérfanos Que además En los créditos Aparecen los nombres De los huérfanos Y son como personajes De Huckleberry Finn Ya digo ya En la película A lo mejor se quedó En el cuarto edición En el cuarto edición Ese referente Sí, sí Y no deja de ser cruda Porque finalmente No, claro Se sugiere por ejemplo Que uno de los niños huérfanos Que no Me quedé pensando Que hay Se sugiere que a los niños Se los llevan en jaulas Lo que recuerda A los niños enjaulados De la frontera Claro que es una coincidencia La película de Julio Es previa Pero bueno Estos niños que escapan Uno está buscando su brazo Su brazo Porque Y eso también es De alguna manera El motor de la historia Que al final Cierra la historia Sí No, estupenda película Que ojalá El público la vea Porque ese tipo de estrenos Realmente pasan Como el de Atrás hay relámpagos Desapercibidos Pues la propia Te prometo anarquía Que era una película Tan buena Fue de lo mejor De ese año Y pasó Totalmente bajo el radar Y bueno Ya estamos en nuestra sección Gustada De las favoritas Tanto de Fernanda Como mías Y vamos a proceder A hablar de películas De narcos mexicanos O sea Películas mexicanas Que han tratado El tema del narco Y son pocas Pero muy buenas Sobre todo películas recientes Porque hubo un montón De películas En los ochentas Que no Vaya No vamos a mencionar Que eran tratamientos Muy frívolos Y superficiales Y digamos que esta es La nueva cosecha Cuando ya se intenta Problematizar el asunto El asunto Exacto Y bueno La mía La quinta Es el infierno De Luis Estrada Que es una película Paródica Satírica Como las hace Luis Estrada Donde habla del narco En términos Narra la trayectoria De un hombre bueno Que regresa De Estados Unidos A México Busca chamba Y lo que consigue Es ir escalando Pues si Un poco la estructura De la ley de Herodes Que era un hombre bueno Es el mismo actor Damián Alcázar Que además se sugería Estar coludidos Con el ejército Yo me acuerdo Mucho de una escena En donde de fondo Se veía la foto De Calderón Y como suele pasar Siempre en las películas De Luis Estrada Con algo Hace algo Que antes no se hubiera hecho Como en la ley de Herodes Era mostrar Los slogans O las insignias De los partidos Aquí era Sugerir Que estaba Los narcos Estaba coludidos Así es Mi película 5 Es 600 millas De Gabriel Ripstein Primera película De Gabriel Ripstein Hijo de Arturo Y es una película Estupenda Con Tim Roth Y con Christian Ferrer Sí Christian Ferrer Interpretaba a un jovencito Que estaba iniciándose En el negocio Del tráfico de armas En Estados Unidos Y se encuentra Secuestra sin querer A un representante De la ley Estadounidense Que es Tim Roth Y lo lleva a su casa Donde El narco Muy bien interpretado Por Noé Hernández Bueno Se encarga del asunto A su manera Trata de encargarse Del asunto Bueno Ya no le vamos a contar más Pero no se la pierdan Si la ven en video Yo creo que está fácilmente conseguida Sí Tu película Número 4 Número 4 Es Misbala Es Misbala Que me gusta mucho A mí también Gerardo Naranjo Es un buen director Que ha estado últimamente De hecho Es su última película No ha filmado nuevamente No Creo que ha hecho series En Estados Unidos Ha hecho series En Estados Unidos Pero me parece una lástima Que siendo tan Expresivo Y tan original En su cine No haga más películas Se contaba desde un punto De vista Muy inquietante Muy inquietante Bueno Misbala Hacía alucinada De una reina de belleza Que es Stephanie Sigman Stephanie Sigman Que es secuestrada por un narco Por Noé Hernández Está nuevamente Yo creo que es la No recuerdo si será la primera película Fue su debut Fue su debut Clichés alrededor De la representación De los narcos Es decir No era el cochiloco Hablando de los narcos De Luis Estrada Este era un narco Terrorífico Pero sin toda La ostentación De los narcos Igual su retrato En 600 millas Era genial Me acuerdo De esa escena Donde estaba lavando platos Sí que era como Muy contrastante Era la cotidianidad del narco Muy padre Sí Y mi película 4 Es un documental Que se llamó Narcocultura Pues creo que de hecho Al rato vamos a platicar Con una programadora Del Festival Ambulante Creo que se exhibió En Ambulante Y además es un documental Que fue filmado Por un americano Entonces a veces Estas miradas de fuera Son Revelan Revelan cosas Que nosotros no vemos Y hablaba justo De esto De los negocios O de las profesiones Que se generan A partir del narcotráfico Tenía dos personajes Tiene dos personajes principales Un cantante De narco corridos Que pues Digo No era violento Pero Te cuestionabas El hecho De que toda su fortuna La hacía a partir De narrar Estas canciones Y por otro lado Todo lo contrario Alguien que trabajaba En un cementerio En un lugar muy violento Entonces como ya Este El trabajo De enterrar A no sé cuántas personas Diario Lo estaba Lo estaba acabando Es interesante No sé en dónde Se pueda conseguir Pero por si lo oyen Por ahí Pues echenle un ojo Y tu tercera Es el infierno Mi tercera es el infierno Que ya la comentamos Y la mía Es el cómprame un revólver Que ya la hemos comentado Sí Y a mí la verdad Se me olvidó Bueno no sé Se me pasó pasarla En mis favoritas Pero sí La habría incluido Es una visión muy interesante De los narcos Incluso hasta cómica ¿No? Porque la visión Sobre todo Del pobre diablo del papá Que es amigo tuyo Es verdad Sí Sí Es su primera Yo no lo reconocí Sí Cuando vi la película No reconocí Que era Rogelio Sosa Sosa Sí Se llama Rogelio en la película Se llama Rogelio en la película Sí Y la habría puesto También entre mis favoritas Pero bueno Es una de mis favoritas También Tu segunda es Eli De Amate Escalante Ajá Que es una película Brutal Y tremenda Mucha gente no la aguanta No es A mí me parece La mejor película De Amate Escalante Hasta el momento Bueno le ganó el premio A mejor director en Cannes Exacto Sí Nada menos Y Spielberg fue el que Le dio ese premio Lo cual te hace pensar Que es un Spielberg finalmente Es un jurado Serio Porque es la película Que él jamás hubiera hecho Nunca Con esa secuencia de tortura Exacto Que es larga Y insoportable Y la primera secuencia De esta película Es notable Cuando van en un autobús Bueno nosotros estamos Dentro del autobús En el que van unos narcos Y finalmente llegamos A donde están colgando Unos cuerpos Que dice Spielberg En algún momento En alguna vez me contó Amate que fue Le dijo Spielberg Que era la secuencia Que lo había convencido Que lo había convencido Porque sin un solo diálogo Pues cuentan la situación De un país De todo un país Así es Y tu película fue 600 millas Tu segunda película Sí Ya la hemos comentado Simplemente alteramos Los lugares Pero básicamente Son las mismas Tu favorita de todas Es Misbala Pues sí Aunque repito Luego digo Es que no sé Si es mi favorita Son como las cinco Que por distintas Los feras me gustan Y a mí mi favorita Es Eli Entonces estamos En la misma situación Estamos en la misma situación Que Eli realmente Es como el retrato Amargo De lo que le pasa A una familia Común y corriente De México Que es tocada Por el narco Y es desintegrada La familia En un lugar Descérdico Muy inquietante Sí Es una película Más controlada Controlada Sin nada Sin nada Ajeno A la narrativa Sin artículos Sin edificios Sin nada Es casi documental Diría yo En su rigor Sí Creo que en Cannes También muchos extranjeros Decían ¿Qué es esto? No podían creer Mucha gente se salió En la secuencia De la tortura De la tortura Muchos aguantaron Y se salió Y me lo reclamaron A mí Decían Ustedes mexicanos Que siempre ponen En fin El problema Que creo que Amar Respondió Pues vayan a México No es que estemos inventando Entonces Estas son cinco O seis películas Que Ciertamente Han redondeado Esa visión Que tenemos Del narcotraficante Y lo han hecho Muy bien En diferentes Lados Diferentes Sí Saliéndose De muchos tópicos Salimos del lugar común Y centrándose En miradas Muy interesantes Y son Bueno Excepto Narcocultura Todas son ficciones Y entonces Ahora Para el segundo segmento Del programa Vamos a pedirles Que se queden Vamos a invitarlos Porque vamos a platicar Con Megan Monzur Que es la directora De programación Del Festival Ambulante La famosa gira De documentales Ambulante No se vayan Bueno ya estamos Con nuestra invitada Se trata de Megan Monzur Directora Del Festival Ambulante Directora de programación Del Festival Ambulante Que llega A su edición Con 14 Sí Llevamos varios años Muchos años Ya es una tradición Para el cinéfilo De todo el país Que busca Los documentales Más interesantes Que ustedes programan Sí Y lo vemos Cambiando en las ciudades También Como Yo llevo 10 años En el festival Y cuando empecé Tuvimos que convencer Todavía tenemos En algunos lugares Que convencer Pero vemos Más y más Que el público En cada lugar Nos espera Y que hay Un gran respuesta Ahora es Festival Ambulante Antes era Gira de documentales Sí Y por qué lo cambiaron Digo Está bien Pero si es muy importante Que es quizá El único festival De la república Que viaja Y que no se centraliza Sí Se empezó Como una gira Como una muestra Casi Mandamos las películas Creo que era el primer año Pero después del primer año Empezamos a hacer un festival En cada lugar Tenemos invitados Conversatorios Talleres En cada lugar Donde vamos Entonces Ahora lo decimos Es un festival Pero el nombre Sigue siendo Ambulante Gira de documentales Y es un festival Por otro lado Es un festival Sí Acabamos Bueno Hace una semana Estuvimos en Guadalajara Y nos gustó muchísimo Una película Un documental Que se exhibe Que ustedes traen Que es en Familia de Medianoche Ah sí De hecho Vamos a abrir En la Ciudad de México Con la película Es una película Perfectamente capitalina Solo puede ocurrir en el DF Bueno En la Ciudad de México Algo así Es una película Realmente fascinante Exacto Hay que decir brevemente Que se trata de una familia De una familia De padre y dos hijos Y alguien más Aparece La esposa Creo que también Que tienen una ambulancia privada Y entonces bueno Están esperando A ver en qué momento Ellos pueden Subsanar la falta De ambulancias Del estado Exacto A veces los ves como ¿Qué están haciendo? Pero al mismo tiempo Están cubriendo Una falta Que tiene la ciudad Sí Y además es muy interesante Que finalmente Bueno Ganó una competencia Que está compuesta Por ficción Y eso creo que Sirve mucho Decir que Hay a veces el prejuicio De que los documentales Son aburridos Que son reportajes Que son muchas cosas Y creo que cada vez más Digo nosotros Que nos decamos eso Lo sabemos Pero queremos insistir En que cada vez más Los documentales Cumplen muchísimas funciones Es decir Y son los mejores Y son originales Y te emocionan Igual que una película de ficción Y a veces son más interesantes Que las ficciones Precisamente porque sabemos Que eso es verdad No fue producto De una imaginación Sino que fue alguien Que registró Ese suceso En particular Y siente la autenticidad Exacto De la historia Y creo que también Creo que hace unos años De verdad Ganó el mismo premio ¿No? Era el mismo Sí Con La libertad del diablo Con la libertad del diablo Sí Cada vez los documentales Vimos otro también Que nos gustó mucho Por decirlo de alguna manera Que es Disparos Es que ahora que hablaste De Verardo Esta película No es de Verardo González Pero que habla De este tema De los periodistas Que a veces O fotógrafos Que tienen que exiliarse Porque acaban siendo Viéndose afectados Por el narcotráfico Y demás ¿No? Sí, sí De hecho esta película También va a estar en Ambulante En Ambulante Sí Disparos Y tenemos Otro que estuvo en Guadalajara Que se trata de este tema También Que es Soles Negros Que es como una recorrida Estuvo antes en Ficunam En Ficunam Sí, claro Yo creo que esta película Tiene que ver en todos lados En todos lados Sí Y ustedes dividen El festival en secciones Y este año aumentaron secciones ¿No? Integraron nuevas secciones ¿Cuáles son? Sí, exacto Bueno, siempre tenemos Una sección sobre la justicia Y este año Lo llamamos resistencias Porque son historias De personas En distintos lados del mundo Resistiendo La impunidad Muchas veces Entonces esto De Soles Negros Está allá También tenemos Uno de los Panama Papers Uno que está Tocando fibras Mucho en México Que es El silencio de otros Sobre Sí, el pacto de olvido De España Sí, sí, sí Ya estaba en varios festivales Sí Exacto Sí, sobre Morelia Y ahora estamos Como Sí, organizando conversatorios Porque habla mucho De aquí también De buscar desaparecidos De este dolor De cuando no tienes respuestas O no tienes los restos De tu familia Bueno Y hay además A veces resultados concretos Como acaba de pasar Con el documental Hasta los dientes Que ustedes dieron a conocer En la edición pasada Que hablaba de los jóvenes En Monterrey asesinados Por el ejército Y que ya se logró Que por lo menos Se aceptara Sí Ya pidieron perdón Esto fue Nuestros sueños Con esta película Sí, claro Y era increíble Había una colaboración De muchas organizaciones Pero sí Que esto logró Porque esto es solo Lo que estaban pidiendo Un perdón ¿No? Reconocer Que no eran narcos Que eran estudiantes Buenos Del tech Entonces esto fue algo Sí Y algo que estamos viendo Más y más Y un propósito Que estamos tomando Más en serio De qué se puede lograr Con proyecciones de cine Con estos documentales Porque Porque sí Hablan de la realidad Y que Si lo ven La gente necesaria Exacto Que lo vean las personas Que tienen capacidad Sí Entonces Sí Se puede lograr Un cambio Sí Y bueno Ambulante siempre Ha tenido un sesgo Social Y de denuncia Y demás Pero también Hay otro tipo De documentales También hay documentales Que se salen De temas Que algunos Podrían considerar serios ¿Qué otros documentales hay? Sí, tenemos Como me preguntaste Hay varias secciones Este año La sección de Injerto Está dedicada A mujeres Trabajando Con la materialidad Del cine Entonces Animadores O mujeres Que hacen collage O que Sí Trabajan Con la cinta Entonces Tenemos todo Un enfoque En ella Pero sí Tenemos enfoques En ellas Y también Todo un Programa Dedicado A varios cineastros Y tenemos Sonidero También Dedicado A la música Este no es nuevo Pero es como Una de las secciones Más esperadas Sí Y nos hablabas Ahorita En el corte De una iniciativa Que están teniendo Este año Muy interesante Que es Mostrar una película En México En Estados Unidos En la frontera Y que tiene que ver Con el diálogo Sí Vamos a Chihuahua Desde hace unos años A Juárez Y la ciudad De Chihuahua Y pensamos Como Juárez y El Paso Son una ciudad Es la misma ciudad Sí Viven Trabajan Cuéntelos Exacto Entonces La idea Es hacer ruido ¿No? Como Ok Proyección Dos lados Del muro Al mismo tiempo Y encontrar una forma Que ellos puedan hablar ¿No? Mandar fotos ¿No? Como conectarles Nos encantaría Seguir platicando Contigo Pero tenemos que cerrar Nada más vimos Por donde está ahorita La gira Y cuando llega Llega ya pronto A la ciudad de México Sí Estamos en Chihuahua De hecho Ahora mismo Y luego Vamos a llegar A la ciudad de México El 30 de abril Hasta el 16 de mayo Y pronto Estaremos anunciando El programa De la ciudad de México Porque siempre Lo ampliamos un poco Claro Entonces Se puede encontrar Todo en ambulante.org Sí Es lo que te iba a preguntar Ahí están las funciones Las sedes Las sedes Ambulante.org Sí Y tenemos muchísimas sedes En la ciudad de México Entonces Ojalá Las personas viendo Pueden encontrar Una sede cerca Sí, claro Y participar Te agradecemos muchísimo Que hayas venido Y mucha suerte Es un festival Que nos gusta muchísimo Y que ha hecho mucho Por el documental mexicano Muchísimas gracias Y ahora ha llegado El momento De comentar Lo que se exhibe En cine Aquí en TV UNAM Así es Y es un ciclo Del cine mexicano De los 70 Bastante bueno Empieza con Tivoli De Alberto Isaac Que es una de sus mejores películas Es una mirada A la época del burlesque También está Cascabel De Raúl Araiza Que es su debut Muy afortunado debut Este Fue después de que había hecho No sé cuántas telenovelas Históricas En Televisa Y está La guerra santa Que es una estupenda Película de Carlos Enrique Tahuada Su penúltima película Y es Sobre la guerra cristera Y sobre cómo Se manipuló A los campesinos Para que fueran Carne de cañón En esa lucha Lo está muy bien Sí Es una estupenda película De Tahuada Que era bastante anticlerical Su postura Entonces la película Se nota Sí Y bueno Estamos también Tenemos también un cine Sobre un cine Un ciclo Perdón Un ciclo de cines Sobre músicos Y vamos a proyectar Schultz alcanza El blues De Michael Schor No lo he visto No sé No la conozco En sala de arte 20.1 Está El hombre del tren Que es de Patrice Lecón Un muy buen director Que ahora está Un poco olvidado Pero en los 90 Tuvo muchos éxitos Como Monsieur Heer Este Era muy inquietante Exacto Tiene muy buenas películas Y esta es una Sobre la relación Amistosa Que se establece Entre un asaltante De bancos Y un poeta Esta es padre El ciclo Gabriel Rete Con el bulto Que como Como decías tú Quizás su película Más redonda Más redonda Era pues muy gracioso Ver como un hombre Que permanecía en coma Durante mucho tiempo Tenía que de pronto Enfrentarse a A nuevas realidades Despertaba A una realidad Que lo rebasaba Entonces bueno Hay mucho que ver En cine En ambulante En ambulante Y en televisión En TV Entonces bueno Los seguimos invitando Para que nos acompañe La siguiente semana Gracias Leonardo Para que nos acompañe La siguiente semana En otra emisión De Encuadre Que es una mirada crítica Al cine que llega A cartelera Y también al que se puede ver En otras plataformas Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!